Música Música Que transabatos coleccionistas Ha llegado la hora De Armar a nuestro sensual Ultron Aquí ya tenemos todas las piezas Miren El torso, la cabeza Las manos, los brazos Las piernas Y Ya tenemos las seis Las seis piezas De la serie Son seis Seis figuras que forman A Ultron Pues Vamos a ver Que tal está Vamos a ver La mano Está, entra rápido La otra mano Miren, entró rápido En otras figuras Se batalla para poner O sea, la cabeza Está dura, esta sí está dura Ahí está, ya Ya tronó Ya tronó la cabecita Miren Esta sí no entra bien Bueno, creo que entro ya Vamos a la otra Órale, miren Está alto Está grande Está grande Miren Uh, Matrix La figura Me gusta Me gusta el tamaño Impone con el de la película Miren Miren que el de la película También Impone con su tamaño Pero como sigue siendo Miren Lo hicieron En el En la película Estaba bien Bien halibón Aquí no Miren Se sale Esta les digo Esta no Si batalla Ahí creo ya entró Pues Está bien aplicados Los detalles Miren La cabeza Que la enfoque bien Enfócala Enfócala Ahí está, miren Tiene la misma cara Del Ultrón De la película De los Avengers Una cara No Es lo que no me gustó De ese Ultrón No impone miedo Sino Impone como Parece que está triste No Miren Ay, quiero a mi mamá Los Avengers Me están pegando Eh Miren Los brazos Está 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 alta Ahorita le hago la comparación Con las otras figuras De la serie Y sí Si van a ver Que sí está Miren Los detalles De Vamos a ver Que enfoque Está, miren Los detalles De la robótica Miren La pintura Bien aplicada Hubiera estado más Le hubieran puesto Un tono más metálico ¿No? Está más Más gris Más gris Entonces le falta Más Como más metálico Pero pues Está bien Tiene muchos detalles Miren Miren Como cableado Metal Forjado Que trae rojo Las líneas rojas Aquí Eh Las piernas Igual Pues vamos a ver Los puntos De articulación De la figura La cabeza Para arriba Es todo lo que sube Baja todo El brazo Para arriba Abre hasta ahí Se le salió Y El bíceps Gira 360 Doble punto De articulación La mano gira Trae como Como Está así La mano Aunque Quiero asustar Alguien Uy Uy La otra Pues el otro brazo Igual Miren El torso El mío Trena No sé por qué No sé si todos Sean así O nomás Es el mío Si escuchan Se truena Entonces No me molesta Mucho Pero pues Echarle aceite Para que no Trene La cintura Gira Las piernas Es todo lo que sube No sube casi nada Miren Nada Para atrás Tampoco casi nada Y luego Este no tiene En el muslo No gira Es que es una pieza Oh no Si gira Miren Ahí ya la logré girar Está un poco dura Entonces si gira Doble punto De articulación En las rodillas Qué chido eso El pie Miren Para adelante Nada No mucho Para atrás Si está bien Para los lados También está buena La articulación Miren Miren Y luego Los pies Como que trae Tipo que son No parecen dedos Parecen Parecen garras No sé Ey Ultron Córtate las uñas Miren nomás Miren nomás Esas uñotas Parecen pezuñas Estas cosas Pero está chido Miren Pues Pues La figura Si cumplió Con mis expectativas Está Impone Como O sea Se impone Por su tamaño Y pues Muy fiel A la película Si es igualito No como El Landman Quién sé Qué le hicieron En la boca Quién sé Qué querían hacerle Bueno Es que está un poco Como Juanjo No sé Si le puse Bien las piezas Ahí ustedes Traten de 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 armarlo bien Con más tiempo Miren Está Me gustó Me gustó Cumple con mis expectativas Le doy un Que Un 8 De 10 Está muy bien Una aplicada La pintura Y todo Ok Aquí están Las Las 6 figuras Bueno Las 7 Junto con Ultron Las 6 figuras Que forman Ultron Ahí está El tamaño Si se fijan Ultron Está un poco Más alto Que Bulldozer Y Bulldozer Es una figura Grande Si este Está grande El Tiger Shark Está grande Bulldozer Está más grande Ultron Todavía está Un poco Más grande Y la más Pequeña De la serie Pues es La femenina La femenina De Wasp La serie Está perfecta No es una De las mejores Series Que han salido Pero Pues Trae Buenos personajes Armando De la película Trae Personajes Conocidos Unos no Tran conocidos Como Tiger Shark Yo no lo había Escuchado Y Ultron Pues forman Una buena Una buena Buff La buff De Ultron Está buena Pues ahí está El tamaño Ahí está La comparación Entre los Entre las Siete figuras Acuérdense Como les digo Después de este Video Va a venir Otra figura Extra No sé Si la podemos Considerar De esta serie O no Entonces Ahí ya les di Una pista Más o menos De lo que se viene Voy a hacer Tazo a un lado Miren Para que vean Bien la comparación De tamaños Miren Está muy alto El Ultron Y pues Eso ha sido Todo por hoy Vatos Coleccionistas Nos vemos En el siguiente Video O por cierto Like Suscríbete Si te gustó El video Y Siéntete Libre De dejarme Un comentario Lo que quieras Yo te lo Responderé Acuérdense Que Mi canal Es Su canal